Esta fue la alegría, la fiesta que se desbordó al término de los 90 minutos del compromiso entre Deportivo Pasto y el conjunto del Envigado Fútbol Club en el Estadio Departamental Libertad, donde el conjunto nariñense se ratificó en la instancia definitiva de la Liga Betplay de nuestro país. Primero agradecerle a Dios por esta clasificación, queremos de manera muy humilde dedicársela a todo el pueblo nariñense, a la ciudad, especialmente a ese pastuso a pie que hace un esfuerzo muy grande para comprar la boleta, a toda esa gente humilde que está en torno al estadio. El Deportivo Pasto genera muchos empleos directos e indirectos y a nosotros nos da mucha felicidad aportar un granito de arena para el bienestar de mucha gente. Primero eso y segundo en cuanto a ingresar, ingresar de buena manera, yo creo que los jugadores de fútbol tienen que estar siempre dispuestos a dar el 100% y a vivir los partidos con mucha pasión. Y hoy me tocó ingresar y afortunadamente el equipo estuvo muy bien y pude hacer algo para que el equipo pudiese conseguir los tres puntos, pero eso es un trabajo de todos, de todos. En una excelente presentación de los dirigidos por Flavio Torres, con entrega, con sacrificio, generando muchas opciones de gol y a la hora de concluirlas con una excelente definición, el Deportivo Pasto se alzó con la victoria y por ende la clasificación a los ocho mejores de nuestro fútbol colombiano. Creo que tuvimos un inicio bastante complejo. A acomodar las fichas que llegaron ese semestre no fue fácil. La odisea que pasamos en Perú creo que nos pasó factura por momentos porque perdimos mucho tiempo y la verdad que no tuvimos una preparación como la que primeramente teníamos pensado. Tuvimos nuestros altibajos y fuimos encontrando el equipo durante la marcha. Creo que estuvimos metidos, bueno, en este botico no recuerdo desde qué momento estuvimos, de fecha estuvimos metidos, estábamos entre los ocho y bueno, pudimos ir encontrando el equipo. Las alternativas entraban bien, por momentos les costaba, pero fuimos encontrando un tipo, una nómina tipo y adaptándose a lo que nosotros buscábamos. El equipo nariñense, después de clasificarse a la instancia final, quedó incluido en el grupo B con los equipos de Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Águilas Doradas. No sabemos con quién nos va a tocar. Creemos que va a ser un cuadrangular muy difícil porque clasificaron grandes equipos y esperemos que el que estemos en el grupo, diferente del que sea, no nos interesa, vamos a disfrutar al máximo, a competir y a buscar un paso a la final. Deportivo Pasto debutará en la instancia final ya del rentado nacional este sábado en calidad de local, cuando a las cinco de la tarde reciba la visita del Atlético Nacional. Gracias a Dios, hoy creo que han sido los partidos donde más intensidad hemos tenido, operacionando en el bloque alto, sin dejarlos tratar de progresar en el juego. Y bueno, como te digo, seguir ahora, mejorar, ya pues hacer un análisis complejo de los tres rivales que nos tocan y afrontarlos y a disfrutarlos, como dice Camilo, vamos a disfrutar este cuadrangular porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. La invitación y convocatoria para que la afición nariñense acompañe a Deportivo Pasto en este emprendimiento final en el cierre de este semestre 2023 con la excelente campaña cumplida a lo largo de este periodo y la idea y la ilusión de meterse en lo alto de la clasificación en esta gran final del fútbol profesional colombiano.